Nos acompaña aquí en el estudio Antonio Atolini Murra. ¿Se acuerda usted del Movimiento 132? Bueno, pues ahí nació la carrera de este activista destacado que hoy busca la Secretaría General del Movimiento de Generación Nacional Morena. Antes de pasar con él, vamos a ver un poquito de quién es Antonio Atolini Murra. ¿Quién es Antonio Atolini Murra? Antonio Atolini Murra nació en Torreón, Coahuila. Su figura llena casi completamente de sombra el rectángulo de cualquier puerta. Los muebles parecen diminutos al lado del metro con 96 centímetros de altura que mide. Todo es exagerado en él. Sus palabras, sus manos, su espalda. Pero por algún motivo, incluso sus gritos, encajan en la partitura sin salirse del pentagrama Atolini. Tal vez no lo supo en ese momento. Pero desde el 18 de mayo del 2012, cuando tomó un micrófono como vocero del Movimiento Hashtag YoSoy132 y decidió ponerse frente a las cámaras de televisión, su vida no volvería a ser la misma. Atolini pasó en apenas unos años de activista, colaborador y panelista de programas de opinión en radio y televisión, así como asesor legislativo, colaborando con senadores como Zoe Robledo y Berta Carabeo, y ser uno de los más fuertes promotores de Andrés Manuel López Obrador, a coordinador técnico de vinculación internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que ocupó hasta inicios del presente año. También es un ejemplo de cómo llegar a los ciudadanos de este país a través de las redes sociales, herramientas que él ha dicho una y otra vez no son solo para los jóvenes. Lee literatura especializada y no le gustan las novelas. Es tan fan de las palabras exactas. Escucha a Mercedes Sosa, Miguel Bosé, Joaquín Sabina y Soda Estéreo. Es uno de los más fuertes impulsores del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación. Hoy busca la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional. Con nosotros en el estudio del noticiario de Especa con Chichuy de Telesaltillo, Antonio Atolini Murra. Bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, Chuchuy, qué buen video el que me hicieron acá. Ah, para que veas. Oye, pero que se enfatice mucho que además de todas las grandes maravillas que me están diciendo, la más importante es que soy torreón. Entonces, yo estoy aquí en mi casa, con mis amigos, en Coahuila, en mi estado, en mi estado, que además, por cierto, tiene lecciones. Entonces, pues sí, que de todas las maravillas que dijeron, les agradezco mucho a la producción aquí de Telesaltillo, pero por favor, la más importante, soy lagunero de corazón y estoy aquí regresando a mi estado contigo, amigo, querido, a platicar sobre lo que hoy me ocupa, que es la Secretaría General de Morena. ¿Qué le ofreces a todos los militantes de tu partido en esta apuesta para la Secretaría General? Fíjate que creo que Morena ha perdido mucho tiempo discutiendo cosas que son, si bien importantes, que no sirven para lo que nos viene enfrente del tamaño del reto. ¿Y a qué me refiero? Sí es importante saber quién y cómo dirige al partido, pero eso no sirve para ganar elecciones. Y el año que entra, en 2021, y ahora en este momento, Morena está jugándose con hombres y mujeres en la calle, caminando, tocando puertas, gastando la suela, tratando de convencer a la gente de que sigan votando por el proyecto del presidente López Obrador. Y a veces hablamos de la Cuarta Transformación. Bueno, en Coahuila, no solamente hace falta la Cuarta Transformación, hace falta también la Tercera, porque aquí tenemos gobernados 97 años por el mismo partido político en el gobierno, por el PRI, entonces hace falta aquí que el esfuerzo sea doble de militantes y simpatizantes. ¿Qué ofrezco al partido? Claridad sobre las necesidades que tenemos como partido para ganar. Y eso es muy sencillo. Reactivar los comités municipales, los 2.458 comités municipales que hay en todo el país, para poder dar lo mínimo necesario para hacer política y que cualquier persona, hombre o mujer, que simpatice con la Cuarta Transformación o con el presidente pueda llegar a un lugar, tocar la puerta, entrar y saber que ahí hay hombres y mujeres libres de buena voluntad que creen en el cambio de régimen, poniendo fin a la corrupción y a la impunidad de los gobernantes. Eso es Morena, el obradorismo que existe afuera de Morena, porque hay lamentablemente más obradoristas afuera de Morena que adentro, deben volver a ver o deben volver a pensar, y eso es responsabilidad nuestra, que Morena puede ser su partido, su instrumento de lucha. Eso le ofrezco a los militantes y a los simpatizantes. ¿Qué le pasó a Morena aquí en Coahuila? Se cumplieron ya dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero estaban dormidos y no trabajaron, y no movieron a la gente. El asunto es que... No les cayó el 20 de que ya era un partido en el poder. Pero no te concentres en la dirigencia, Chuchuy. Nombres y apellidos que tú y yo quizá conocemos son hombres y mujeres libres de buena voluntad que están ahí trabajando y ayudando al presidente en lo que pueden. Lo que verdaderamente hay en Coahuila es un pueblo obradorista, en La Laguna, en Saltillo, en la región centro, Carbonífera, Norte. En Coahuila hay un pueblo obradorista que sin el partido o a pesar del partido ha sacado la casta por el proyecto de la Cuarta Transformación, ha organizado las firmas, compraron los cachitos de la rifa del avión, ha impulsado las medidas de austeridad. Aquí en Coahuila, ¿cómo no va a ser cuna de la revolución mexicana en Coahuila? ¿Cómo no va a ser posible que el pueblo obradorista no pueda sacar adelante la Cuarta Transformación? Si la sacamos en la Tercera. Si Venustiano Carranza, cuando asesinaron a Madero usurpando ilegítimamente el poder, fue quien se levantó en armas para decir, no, 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 espérate, legalidad, orden y república. Pues claro que en Coahuila también hay gente que está diciendo, no, 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 legalidad, orden y república, porque el pueblo obradorista es mucha pieza para tan poca dirigencia o para tan poco partido, lo reconozco, hay que sacarlo adelante. Creo que haciéndolo juntos, no solo fundadores, dirigentes, militantes, sino también ese pueblo obradorista que existe y lucha, creo que Coahuila fácilmente va a sacar un muy buen resultado en 2020, va a sacar un muy digno resultado en 2021, pero lo más importante, creo que estoy siendo muy responsable al decir que en 2023, por primera vez en la historia de Coahuila, en la historia moderna de este estado, vamos a tener un partido distinto que la oligarquía priista y ese partido se va a llevar morena. Quiero que en Coahuila gane morena, porque ganar morena significa transformarle la vida a la gente. Eso es lo que quiero como secretario general, un partido que gane. ¿Qué le dices a los coahuilenses ahora que estamos ya en campaña y que se están acercando los candidatos a las puertas de los domicilios? Es una campaña sui generis, muy complicada para los partidos por esto de la pandemia. ¿Qué le dices a los coahuilenses? A ver, ¿cuál es mi cámara? A ver, compañeros y compañeras, pueblo obradorista que existe en Coahuila. Es muy probable que llegue una persona, hombre o mujer, con un chaleco identificándose con morena, diciendo que es candidato o candidata. Esa persona es representante del presidente. Esa persona está aquí caminando las calles para decirle a usted, hombre o mujer, pueblo obradorista, que la Cuarta Transformación puede y debe llegar a Coahuila. Por favor, apoyemos a nuestros candidatos y candidatas, a los hombres y mujeres que están luchando por la Cuarta Transformación, portando con orgullo el chaleco, portando con orgullo la brigada de Morena, porque en Coahuila hace falta que gobierne un partido popular de la gente, que sepa realmente cuáles son los agravios y dólares. Cuando pasas 97 años gobernando el mismo lugar, algo se pierde en el camino, sensibilidad, empatía, responsabilidad, se pierde por completo. Morena en Coahuila, en Saltillo también, pero principalmente en Coahuila y en La Laguna, porque de ahí soy, besos hasta Torreón, necesitamos que apoyemos en este periodo tan extraordinario, tan extraño, tan complicado de pandemia, de trastocamiento de futuro, de no saber qué es lo que va a pasar. La esperanza en el porvenir la tiene Morena, porque luchamos para que los hombres y mujeres de Coahuila puedan tener eso que para algunos son privilegios, nosotros lo convirtamos en derechos, educación universitaria, salud en el trabajo, seguridad en casa y escuela. Eso es Morena, de verdad. Pero salganse un poco del problema interno. Nosotros nos tuvimos que salir, hay una resolución del tribunal que nos lleva a hacer una encuesta abierta y eso nos ha obligado también a dejar de hablar de nosotros, dejar de vernos el ombligo y empezar a hablar de estatutos y reglamento y proyectos y empezar ahora sí a hablarle a la gente de lo que verdaderamente le importa, de lo que verdaderamente le duele y de lo que además como partido político estamos responsabilizados a resolver. Porque partido político que no gana elecciones, político que no resuelve problemas, no sirve. Y Morena fue un partido que nació para ganar y le vamos a dar al presidente López Obrador y le vamos a dar al pueblo de Coahuila un espacio de lucha digno, decente, verdadero para el cambio de régimen y la democracia. Hablando de democracia, el tribunal, el tribunal de la Suprema Corte, del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sea el INE el que haga la elección de Morena y ustedes tienen un sistema que se pasan de democráticos, lo abrieron demasiado, hay cuantos, comentaba hace un rato que estuvo por aquí Gibran que puede haber más candidatos a presidentes y a secretarios que a militantes en Morena. Es muy grande la baraja. Se equivoca Gibran. Se equivoca Gibran. No importa... Primero no importan los nombres, no importan los cargos, importa el encargo. Y el encargo histórico que el pueblo obradorista tiene para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación que le dé derechos a los olvidados, a los humillados, a los sin nombres, va mucho más allá de esto. Es más, no importa mi secretaría general, no importa mi candidatura, no es para eso que estamos luchando, no es para el quítate tú y ponerme yo. Sin embargo, además, si nos ponemos a revisar también, abrir la encuesta es el golpe en la mesa que se necesitaba en el partido para volver a abrir el partido en general. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentirse satisfecho, que haya más obradoristas afuera de Morena que adentro bienvenidos sean todos los hombres y mujeres de buena voluntad, libres, honestos, sin importar si son de izquierda, de derecha, del campo, de la ciudad, religiosos, librepensadores, ricos, pobres, jóvenes o viejos, e incluso si militaron en algún otro partido, no importa si quieren cambiar el régimen, acabar con la corrupción y poner fin a la impunidad para poner primero a los pobres, bienvenidos a Morena porque el obradorismo es la corriente que reconcilia al pueblo en un sentido de justicia y sabemos los obradoristas que el desastre de país que tenemos por los neoliberales no vamos a sacarlo adelante solo con los mismos, solo con los unos cuantos que siempre hemos estado, necesitamos al pueblo porque si somos el partido del pueblo necesitamos que entre. Entonces, más allá de denostar, respeto, pero no comparto lo dicho por el compañero, creo que la gente se haya inscrito, imagínate qué democrático es que cualquier militante o simpatizante, pero digamos en este caso para el registro de las candidaturas, que cualquier militante haya podido sentirse capaz de dirigir al partido pero también que esté en las condiciones dadas para poder hacerlo. Qué democrático es que cualquier militante de nuestro instituto político pueda haber dicho quiero dirigir y pueda hacerlo a través de un tamiz democrático de una elección. Eso no lo había tenido Morena pero no lo tiene ningún otro partido del país. Eso nos hace distintos. Muy bien. Finalmente, tu opinión en pocos instantes que nos queda muy poquito tiempo tu opinión de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta este momento. A mí el presidente López Obrador obradorista convencido de que era necesario mandar al basurero de la historia a los neoliberales que robaron, atracaron, abusaron y que el único cambio que hubo fue de carros, camionetas, casas y cuentas de banco para ellos, lo único que cambió en el periodo neoliberal, a mí el presidente López Obrador me está cumpliendo y me está cumpliendo porque hay derechos para los más olvidados, para los más pobres, pensión de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, todos los programas sociales están llegando del gobierno a la gente directa y sin intermediarios porque son derechos, no son prebendas, no son prerrogativas, no son monedas de cambio. Que el presidente López Obrador lo entienda y lo entienda también a grado de ya hacer los derechos constitucionales, ya esto no lo puede echar atrás ninguno, en el hipotético y terrible caso que regresen, como dice el presidente, los tristes e inmundos días en los que gobernaban los neoliberales, ya la constitución protege estos programas sociales. Eso para mí cumple por completo mis expectativas y cada vez que veo al presidente, cada vez que lo escucho dar la batalla para defendernos de los conservadores, de los neoliberales, a mí me emociona y por eso es que quiero ser secretario general del Partido del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias Toño, un gusto tenerte aquí y esta es tu casa cuando estés aquí en Sartén. Me siento muy en casa porque de veras que Coahuila sabe abrazar bien a sus hijos, soy el hijo pródigo que regresa, aquí estaremos en Torreón, también en Saltillo y vamos a ganar. Si a su casa llega la encuesta que a Tolini sea la respuesta y si usted llega la boleta tache por Morena. Gracias.